Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero contar que el día de hoy voy pasando por la entrada de mi casa y en un ladito está un macetero. Un macetero muy especial porque tenía un tomate muy feito, chiquito, insignificante, y aquí está. Te lo quiero mostrar. Te presento el tomate insignificante. ¿Lo ves? Chiquito. El día de hoy también me regalaron peras. Tengo trece peras de este tamaño. Grande, ¿No? Este muy grande y el tomate chiquito al lado de él. Los dos para mí tienen bastante significado porque en primer lugar yo por estas peras no hice nada. Alguien trabajó y me las regalaron. Y agradezco a las personas que me las regaló. Por este tomate yo lo planté pero no lo regué. Después me olvidé con el tiempo y ahí quedó. Las plantas se secaron cuatro plantas, distintas cosas se secaron. Y lamentablemente no siguieron adelante. Pero aún así este tomate siguió, creció, este tamaño que creció, luego se puso maduro y hoy día lo acabo de cortar. Cuando pienso en el tomate me acuerdo de la salvación. Porque la verdad es que yo no hice nada para tener este tomate conmigo, para merecerlo. míralo, te lo muestro, mira cómo se ve. Hoy estaba hablando con un grupo, me decían, mira pastor, dale la vuelta. Y le di la vuelta y me encuentro con este. Tiene la forma de un corazón. Me enseña que lo más inmerecido que tengo yo es el amor de Dios, que puede dar frutos para mi vida, para disfrutarlo. Me enseña también que la salvación yo a veces puedo mirarla de manera insignificante, no le doy el valor que se merece. Y no me preocupo que esa salvación pueda seguir creciendo para que alcance a otros. Y como no la riego, no me preocupo, entonces simplemente se queda estancada la noticia de la salvación. Y este evangelio precioso que tenemos nosotros de comunicar a Cristo, que es nuestro salvador, que nos da esperanza ante la muerte, que nos da seguridad ante la desesperación, que nos da consuelo ante las pérdidas, y que nos da la seguridad del perdón. nos quedamos callados y queda ahí estancada en un envase pequeño cuando es algo grande, algo muy grande, que puede fluir para beneficio de toda la humanidad. Te pregunto, ¿qué ha pasado a ti también que a veces no lo has tomado al valor debido a la salvación? Querido, la salvación no es solamente un concepto, no solamente reconocer que Jesús murió por nuestros pecados. La salvación tiene una esencia, que es que Cristo entrega su vida por nosotros. Y cuando nosotros realmente vivimos la salvación de nuestra vida, nosotros también vivimos como Cristo. Imitamos, porque fuimos creados para vivir de acuerdo a su imagen y su semejanza. Imitamos lo que Cristo hizo. Y así como Cristo entregó su vida en salvación por nosotros, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida viviendo para la salvación de los demás. Al Señor nos da la gran oportunidad de poder ser imitadores de Él. Que hizo Jesús? Murió por tus pecados y por mis pecados. El hecho de entregar su vida es lo que también replicándose en sus seguidores a determinar con la predicación del evangelio. Mateo 24, 14 nos dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones por martureo, por personas que están dispuestas a ser mártires de este evangelio, por personas que están dispuestas a entregar toda su vida, todo, absolutamente todo, sus hábitos, sus deseos, sus anhelos, todo, todo, con tal de que Jesús venga pronto a buscarnos. ¿Qué te falta entregar a Jesús? ¿Qué es lo que todavía estamos aguantando? Al Señor quede que tú puedas salir victorioso, que repliques en tu vida la acción salvífica de Cristo. Será que tú y yo estamos dispuestos a entregar nuestra vida por predicar este evangelio? Te invito a que te unas a los grupos de oración. Los grupos de oración de veintiún días de poder son grupos intencionales, donde tú te comprometes por veintiún días a no parar, porque los científicos dicen que en veintiún días se fija un hábito, y entonces por veintiún días, si es que tú te pierdes uno, tienes que iniciar otros veintiún días, por eso no conviene parar, pero cuando tú cumples los veintiún días ya queda el hábito fijo en tu vida, donde tú día a día tienes un coaching para poder aprender cómo comunicarte con Dios a través de la oración de manera intencional, y también cómo escuchar a Dios en su santa palabra de manera intencional. En estos veintiún días tiene tres periodos de siete días, cada semana tú tienes tareas, tienes lemas, tienes un tip del día, tienes actividades que tú vas haciendo, te vas entrenando para poder reproducir lo que está pasando en tu vida con otras personas, y por eso es que el primer día tú partes, escribiendo siete nombres que tú le pides al Señor, Salmo dos ocho dice, pídeme y te daré la gente, tú le pides al Señor siete personas que quieres que entreguen su corazón a Jesús, y vas a estar orando por estos veintiún días sin cesar, vas a tomarlo y no lo vas a soltar, vas a orar por ellos, las primeras semanas, por cada nombre vas a buscar, poner listas, y vienen actividades a diario que vas a estar haciendo, una de las actividades que te hagas diez listas, donde estar esos siete nombres, y esas diez listas las pones en diez lugares, para ti significativos, puede ser en el techo de la casa, puede ser en la puerta, puede ser en la cocina, puede ser en tu pieza, puede ser en tu trabajo, puede ser en el auto, puede ser en distintos lugares, diez lugares por lo menos, pones tus listas de siete nombres, y cada vez que pases por esos lugares, de manera intencional, tú los pusiste ahí, porque cada vez que pases, tú vas a hacer una pausa, y vas a orar por esos nombres, y dices, Señor, te entrego a Pedro, Juan, Diego, Rosita, María, los nombres que tú tienes, pasas por el otro lado, aunque hayas pasado media hora antes ahí, intencionalmente vas a estar rogando una y otra vez por esos nombres, por siete días, después de esos siete días, tú vas con las personas, con cada uno de ellos, le conversas por teléfono, le llamas, si lo puedes visitar, está bien, pero de manera personal le dices, está orando por ti, por siete días, le pedí al Señor que te pudiera ayudar, quiero saber, ¿hay algo especial que te gustaría que orara? Porque esta semana quiero orar por tu pedido especial, segunda semana, ahora es por el pedido de la persona, lo mantienes día a día, cada vez que te encuentres con esos nombres puestos en los diez lugares, entonces tú vas a estar orando por el pedido de estas personas, van a ir actividades cada día, actividad seleccionada a ti para el día, tareas para el día, un lema especial que tienes para cada día, todo está preparado para que tú tengas actividades durante el día y fíjese el hábito de la oración, entre todas esas actividades va a tener un muro de agradecimiento y un muro de oración y vas a ver cómo vamos a trabajar con eso, que el Señor te bendiga y te puedas unir a cualquiera de estos grupos de veintiún días de poder. Estamos con el segundo grupo, nos queda una última semana, este sábado terminamos con el, disculpa, el tercer grupo, tú puedes ser parte del cuarto grupo, te quieres inscribir, escríbenos a ADR, mándanos un whatsapp al más uno dos dos cuatro cinco ocho cero cuatro tres siete tres, más uno dos dos cuatro cinco ocho cero cuatro tres siete tres, queremos que tú seas parte del próximo coaching de oración, próximo grupo de veintiún días de poder donde tú puedas disfrutar, ya sabes las primeras dos semanas que va a pasar, primera semana ahora por tus amigos, tus siete amigos que los tienes puestos en distintas partes, segunda semana, hablas con ellos, le cuentas que estuviste orando por ellos y vas a estar ahora orando por sus pedidos, la tercera semana es muy especial, porque la tercera semana tú le dices, está orando por ustedes, dos semanas, la última semana oré por tus pedidos, me gustaría orar contigo esta semana, me permitirías ese privilegio, entonces vas a orar con tu amigo por esa última semana, todos los días que él pueda y todos los días que tú puedas estar con él, no lo sueltes, por favor, adáctate a los horarios, porque esas siete personas se las está pidiendo al señor, y el señor te las va a dar, pero para que haya consistencia no debes dejar de insistir, debes mantenerte fuerte, buscar un distinto horario donde la persona pueda estar al alcance, de conectarse contigo, para que juntos se conecten con el señor, terminan esas tres semanas, y tú le invitas a esa persona especial, cada uno en los nombres le dice, sabes que te quiero invitar a una cena especial que he preparado para ti, quieres venir con tu esposa, quieres venir con tu hijo, ven a casa, te invito para este día, ponen un día especial, y prepara esa cena, ese día te invitas a cada una persona en el mismo horario, si por acaso no pueden coordinar, pues hace dos cenas, en dos días diferentes, pero si puedes coordinarlo a todos, fantástico, los invitas, ellos llegan, tienen preparados los lugares, prepara una mesa hermosa, con comida, una comida liviana, muy bien decorada, un mantel especial que le va a pedir al señor, que te ayuda a comprar un mantel solamente para las veces que tú vas a hacer estas celebraciones de veintiún días, puedes celebrar dieciséis veces en el año, puedes hacer estos grupos dieciséis veces en el año, y sabes cuánto significa que tú te reproduzcas con siete personas, cada vez, multiplican las por dieciséis, pero esos siete se van a multiplicar porque tú le vas a enseñar a ellos, y el evangelio de Dios va a ser predicado con poder, tú tienes la gran oportunidad, te invito a ser parte de esto, ese día de la celebración, vas a tener cada cosa preparada en su lugar, también nombre de las personas donde se van a sentar, va a ser muy impresionante para ellos, y lo vas a ocupar para algo muy especial, ¿quieres saberlo? Únete a los grupos de oración, eso sigue, si tú tomas tu calculadora y multiplicas, tú solamente partes con siete personas, cuando tú terminas con ellos, los invitas a formar un grupo de oración, esa es la segunda parte, y después cuando ellos terminan ese grupo de oración y hacen su celebración, tú vas a empezar a tener hijos, nietos, bisnietos, tatarás nietos, ¿sabes qué? En tres reproducciones de siete, ¿sabes cuántas personas están? Si tú los sigues ahí, no los sueltas y los, tú eres el mentor de ellos, los entrenas y los apoyas cada vez, si tú multiplicas siete por siete nos da cuarenta y nueve, y después multiplicado por siete nos da trescientas cuarenta y personas a la tercera reproducción, lo multiplicas por siete, ya te está dando un número insano, dos mil cuatrocientas, una personas en la cuarta reproducción, lo multiplicas una vez más por siete porque tú los sigues a ellos, son tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos, no los vas a soltar, los vas a animar, te vas a unir con ellos las celebraciones, mira cómo se multiplica una cuarta, dieciséis mil ochocientas siete personas, ¿sabes qué pasa? Tú puedes repetir esto dieciséis veces en el año, ese mantel va a ser un mantel especial de celebración de personas que van a aprender a conocer a Jesús, tú tienes la gran oportunidad, no dejes que esta oportunidad se te vaya, el mundo es lo que más necesita de personas que tengan relación con Jesús, una relación tan potente, tan transformadora, que la persona no va a poder cada día porque formó su hábito en veintiún días, de acuerdo a los psicólogos, fija tu hábito y tú tomaste la psicología, pegaste ese hábito en tu vida, ya es parte tuya, y es parte de tus hijos, y de tus nietos espirituales, y de tus bisnietos, y de tus tataranietos, que vas a seguir reproduciente, y sabes que en una sexta reproducción tuya alcanzas, mira, cien mil personas, cien mil personas para Cristo, porque eres fiel a Dios, sigue reproduciente, lo multiplicas por siete, ya es insano, mira, setecientas, cinco mil personas, y no seguimos, puede multiplicarlo exponencialmente hasta dieciséis, en un año, ¿cuántas personas puede llevar para Jesús? ¿cuántas personas puede llevar para el reino de Dios? Mateo veinticuatro, que a todos si será predicado este evangelio del reino, por testimonio, por marturio, por personas que están dispuestas a perder su vida, a entregar su tiempo, a entregarlo todo para que el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo en esta generación, y dice, cuando se ha predicado este evangelio, por testimonio, a todo el mundo, entonces vendrá el fin, la venida de Jesús cada día está más cerca, tú y yo podemos apoyar a Jesús, predicando el evangelio, enseñando a las personas que amen a Jesús, cuando tú le enseñas que amen a Jesús, que hablen con él y estudien su palabra, y también aprenden la testificación, entonces solito vienen personas que entregan sus vidas a Jesús, se las hago el motivo, personas que quieren obedecer a Jesús por amor, quieren obedecer su mandamiento, personas que quieren guardar su día santo por amor a Jesús, personas que se adoctrinan fácilmente, ¿por qué? Porque amen a Jesús, no les es difícil dejar las cosas que antes les era muy difícil, querido, esto es exponencialmente potente, tú eres un soldado de Jesús, Jesús te llamó para su reino, no rechaces el llamado que el Señor ha hecho para ti, si Jesús te llamó, ¿quién puede quitarte el llamado? Jesús te llamó, eres un misionero para Jesús, porque eres muy especial para Él, Él te planificó, Él te creó, te tejió en el vientre de su madre, de tu madre, pagó por tus pecados, pagó tu redención, y está intercediendo por ti, pronto viene a buscarte a ti, y a tus hijos espirituales, y a tus nietos espirituales, y a tus bisnietos, y a tus tataramientos, querido, yo no me imagino cómo va a ser tu corona en el cielo, pero si tú sigues manteniendo relación con Dios, y sigues cultivando la relación con las personas que tú estás enseñando, entonces no sé cuántas coronas va a tener, o no sé si va a tener coronas que valgan por diez personas cada una, estrellitas que valgan por diez personas, no lo sé, pero sabes lo que sí sé, que en el cielo hay tanta alegría, porque hay personas como tú que deciden entregar todo para predicar el evangelio del reino, el Señor Jesús está feliz cuando tú decías tener relación con Él, y muchas veces en el cielo se va a producir tremendo testimonio, tremendas alabanzas a nuestro Dios, porque va a decir, wow, mira la relación que tiene este tu hijo contigo Señor, gloria sea a ti Señor, mira cuántos hijos espirituales tiene, cuántos nietos, cuántos nietos, cuántos tataranietos, wow, ya pasaron mil personas que se convirtieron solamente porque Él decidió predicar una relación contigo estrecha, y esas personas a través de amarte a ti, han decidido entregar su vida y obedecerte en todo, Señor, su poder no está corto, pídeme la gente y te las daré, queremos que tú puedas entrenarte para tener este hábito de oración de manera intencionada y científica, que lo puedas desarrollar y puedas disfrutar de poder ver cómo tienes hijos, nietos, y mucha familia espiritual para el reino de los cielos, que tú, por amor a Dios, le has llevado a los pies de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde, permite morar por ti. Papito Dios, gracias porque usted nos da la oportunidad de ser colaboradores de usted. Y Señor, cuando hacemos este cometido por veintiún días, veintiún días de poder, Señor, nos racionalmente nos comprometemos a no parar y a estar conectados con usted, a hacer nuestras tareas, a aprendernos de memoria el lema del día, a poder compartir, a orar con nuestros nombres de manera semanal, ir avanzando semana tras semana, hacer una celebración y así sucesivamente seguir todo el programa, nosotros podemos ir experimentando el gozo, Señor, de ser instrumentos para la salvación de otros. Gracias, Señor, porque una vez Jesús entregó su vida por mí. Y gracias, Señor, porque usted me da el privilegio de entregar mi tiempo, mis recursos, mis talentos, para que otros conozcan a usted y así podamos, Señor, juntos esperar su pronta venida. Muchas gracias, Señor. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga. Te esperamos en veintiún días de poder. No te olvides. WhatsApp de ADR más uno, dos, dos, cuatro, cinco, ocho, cero, cuatro, tres, siete, tres. Más uno, dos, dos, cuatro, cinco, ocho, cero, cuatro, tres, siete, tres. Última vez. Más uno, dos, dos, cuatro, cinco, ocho, cero, cuatro, tres, siete, tres. El Señor te bendiga. Te esperamos. Terminamos este sábado la tercera promoción. Partimos prontamente una cuarta. Escríbenos para poder inscribirte. Un abrazo.